Canavero con Mamá Obvio Canavero con Pomacagua, la cuadra 10, la cuadra 9 ¡Vale Renner! ¡No Canavero! ¡Nueve! ¡Nueve sube, viene el cajón! ¡No! ¡What me entrego aquí! ¡Vamos! ¡No Canavero! ¡Vamos a la cadera 10, la cadera 10, la cadera 10 ¿Listro? ¿Listro? Si ¿Avisado dónde vas? ¡Listro! 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 La puerta es el señal de Lince En este... En esta zona ¡Listro! every time Pa'o 整ero